Escuchen esto, te puede pasar a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. Para sufrir una conmoción cerebral, no hace falta que seamos boxeadores, jugadores de fútbol americano, ¿verdad? Edgar Díaz, buenos días. Por favor, tomemos en cuenta esto. Una conmoción cerebral nos puede pasar a cualquiera y bajo algunas circunstancias, incluso a veces hasta jugando. Por favor, tómenlo en cuenta. En las escuelas, de pronto los niños... De forma muy sencilla. Primero que nada, Edgar, ¿qué es una conmoción cerebral? ¿De qué estamos hablando exactamente? Perfecto. Una conmoción o que de pronto pueden encontrar términos como concusión cerebral... Concusión. Concusión, exacto. Incluso hay una película muy buena sobre esto. Ahí les recomiendo que la revisen. Con Will Smith. Con Will Smith, exactamente. Habla sobre pequeñas lesiones que no podemos detectar en una tomografía, pero que dan manifestaciones. Entonces, cuando una persona se golpea la cabeza y tiene de pronto periodos de amnesia, ceguera, alteraciones en la audición, que puedan tener convulsiones, digo, estas personas tienen que ser valoradas de forma inmediata, ¿sí? Pero cuando llegan de pronto con nosotros, ya se sienten súper bien. Y eso, por favor, debemos tomarlo en cuenta. Como son periodos cortos en los que pueden tener pérdida de la memoria o de pronto quedan inconscientes... ¿Pero eso te resulta luego, luego o pasa un tiempo después del golpe? Fíjate que muchas veces la persona tiene el golpe, se levanta, queda así medio atarantado un ratito, y de pronto dice, no, 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 ya vámonos, no tuve nada, por favor. Si una persona, aunque haya sido de manera transitoria, con crisis convulsivas, especialmente, pérdida de la memoria o pérdida del estado de alerta, es decir, que se haya desmayado, tiene que ser valorado. Eso es lo que vemos de inmediato. El problema muchas veces viene días después o si son lesiones continuas, puede degenerar incluso en demencia. Y en la muerte también, ¿no? Ahora, el golpe es muy importante, ¿no? El golpe debe ocurrir, y estamos platicando un caso de niños que luego están en los juegos, se dan un golpe, se paran normal, como tú estás mencionando, y días después pueden quedar en coma o pueden morir. ¿Dónde es la parte de la cabeza donde puede ocurrir esta lesión? ¿Para qué ocurra este accidente horrible? En cualquiera, yo sé, miren, imagínense, para eso traemos aquí a nuestro cerebro. El cerebro está dentro de una bóveda cerrada, que es el cráneo. Voy a quitar aquí tantito mi cerebro para que lo vean. ¿Dónde está? Está ahí, perfecto, ¿sí? Entonces, si de pronto una persona se golpea en la frente, puede tener un fenómeno de rebote en la parte posterior. O viceversa, o de un lado al otro, ¿sí? Como cuando golpeamos en una tina el agua y que vemos así las ondas, así es. Entonces, de pronto, el golpe puede ser en la frente y las manifestaciones pueden ser en la parte posterior. Pero tienes daño, de todos modos, en el óvulo frontal. ¿Las reacciones son igual para adultos y para niños? No, fíjate, qué buena pregunta tuviste. Desde que tenemos, por ejemplo, los bebés, o sea, hay unas lesiones cuando los niños están llorando y eso, la nana, el papá se desespera y los sacuden. Ajá, eso lo tenemos mucho, sí. Sí, entonces, de pronto puede generar lesiones cerebrales, lesiones oculares. Así es, cuando los sacuden muy fuerte. Sí, claro, prácticamente. Así es, entonces eso a veces tenemos que descartar maltrato infantil, ¿de acuerdo? La otra, el niño cuando se cae de la cama, digo, aquí debemos considerar varias cosas. Una, ¿sobre qué se cae? ¿Qué altura fue de la que se cayó? Cuando un niño se cae sobre el doble de su altura, ya consideramos que es una lesión que puede generar consecuencias. Ok, y que hay que hacer esta emergencia, llevarlos al hospital. Así es, y por favor hay que tomar en cuenta, yo prefiero que un papá llegue angustiado, incluso exagerando, a que de pronto, ay, no te preocupes, se le va a pasar al rato. Claro, claro. ¿Cómo ayudamos a alguien con conmoción cerebral? Perfecto, bueno, primero conservar la calma. Si sospechas que alguien tiene una conmoción cerebral, ¿cuál es el número de emergencia? 9-1-1, por favor, el 9-1-1. 9-1-1. Sí, por favor, tómenlo en cuenta. Cuando la persona perdió el estado de alerta y está inconsciente, por favor, no lo muevan. Así déjenlo, nada más verifiquen que esté respirando de manera adecuada, marcar el número de emergencia, esperar que llegue ayuda. Si empieza a vomitar y esto, ponerlo de lado con mucho cuidado. Tenemos, por ejemplo, aquí varios dispositivos de seguridad, el casco, ya sea para una obra. Esto te salva la vida. A mí me salvó la vida, ya te enseñé las fotografías de mi caída, te salva la vida, en verdad. O sea, por favor, y la otra, si es un motociclista, no le retires el casco, ¿de acuerdo? Hay maniobras especiales, ya el equipo profesional llegará y tomará las decisiones en el momento, pero si es un motociclista, por favor, no le retires el casco, ¿de acuerdo? Bien, ahora, conservando la calma, activar el sistema médico de emergencia, verificar que esté respirando, si la persona se quiere levantar, primero verifica que esté bien, porque digo, otra vez, tomar en cuenta, si es un niño que de pronto quisiera levantarse, a ver, mi hijo, espérame tantito, vamos a ver que todo esté bien, si tienes duda, no hay duda, ya sabes, hay que pedir ayuda, a hablarle con el pediatra, etcétera, no aguadas, no nada. Así déjenlo tranquilo, si presenta crisis convulsivas, déjenlo que termine de presentar las crisis convulsivas, no poner nada en la boca, por favor, no, 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 nada de casero, o el azúcar en el chipote, exacto, sí. No, no, pero acudir a emergencias, ¿no? Acudir a emergencias. En verdad, seguir tus consejos y cualquier cosa, donde se pueden comunicar contigo, tus redes sociales, están apareciendo ya en pantalla, ¿sí? En el 9, casualmente, 911, Edías, tanto en Twitter como en Instagram y por Facebook, DR, de Dr. Dr. Edgar Díaz Soto. Por favor, nos estamos viendo, cualquier duda, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Un gustazo, cuídense mucho. Vámonos para allá, que tenemos algo. Gracias.